Esta es la mejor calidad que tenemos, que es la viana de cajitas. Y esta calidad sí la puedes ondular, teñir, decolorar. No, este no se cae. El chino no se cae. No, no se cae. Iván, un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos en esta plaza que lleva por nombre Correo Mayor Número 5. Voy a hacer video, llegó una nueva tienda que les voy a presentar. Y por supuesto tiene muy bonito producto para todas ustedes que les encanta todo este tipo de accesorio. Para empezar les digo que están obviamente en la calle de Correo Mayor. Y las calles aledañas son de este lado, la calle Moneda. Y del lado opuesto vamos a encontrar la calle República de Guatemala. Casi están en la esquina de este lado. Y la plaza les digo, así se llama, Correo Mayor Número 5. Nosotros vamos a ir hasta el fondo, así que por favor, así como ven que voy a entrar, se van a ir hasta el fondo. Miren, vamos a ir caminando todo el pasillo. Y ya de aquí se ve. Esta es la tienda. Y ya se empiezan a dar cuenta todo lo que manejan. Es una nueva tienda, les digo, está llegando de este lado. Y vamos a presentar todo lo que pueden ofrecerles. Para ello nos va a atender el joven. Buenas tardes, mi nombre es Adrián. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, les voy a explicar un poquito más o menos lo que vendemos en esta tienda. Manejamos extensiones y pelucas. Tenemos extensiones 100% naturales. Tenemos extensiones sintéticas, seminaturales. 100% cabello virgen también. Manejamos lo que son diferentes calidades, desde la más económica hasta la un poquito más elevada de precio. La más económica que manejamos es de 1300, pero es cabello 100% natural. Toda esta, la que es cartón blanco, es la más económica, pero puedes planchar, ondular. No la puedes teñir porque viene ya con un proceso de pintado. Pero de todas formas, ahorita les voy a mostrar una calidad que sí la pueden teñir y pueden hacerle varias cosillas por ahí. Tengo de 18, 22 y 26 pulgadas. Ahora les voy a mostrar en este momento las de 18 pulgadas. Está súper bien para todas ustedes chicas que les encanta todo este tipo de accesorio. A veces para embellecer, a veces para cambiar de look, no sé. Tenemos muchísima variedad de tonos, desde el tono oscuro hasta el tono más claro, lo que es combinado, lo que es con efecto balayage. Más o menos para que se den una idea, esta es la más económica que tengo, le vale 1300. ¿Cómo la venden? ¿Desde una pieza? ¿Es mayoreo? ¿Cómo la trabajan? La tenemos desde una pieza, que es el precio que ya les comenté, y después a partir de ahí, a partir de para un precio de mayoreo, sería a partir de 30 piezas. Ah, ya casi por caja. Por caja. Manejamos lo que es muchísima variedad de tonos, desde el oscuro, un poquito más castaño, rubio, y lo que es efecto de balayage, también algunos combinados. Este, el precio de la más económica que tenemos es de 1300, que son los tonos oscuros. A partir de tres piezas, se le puede dar un precio de mayoreo. Puede ser, ya sea que de esta calidad, o alguna de las otras calidades que le voy a mostrar más adelante. Para ese mayoreo, ya vengan ustedes directamente a pedir los informes. Esas tres piezas, ustedes se las pueden llevar combinadas entre todo lo que quieran ustedes de la tienda. Y, bueno, ya para esos detalles, vengan, les vamos a dejar el número de contacto y también la dirección en la cajita de información. Como pueden ver, tenemos aquí tonos oscuros, un poquito más castaños, que esos tonos son los más económicos que tengo, que le salen en 1300. De ahí ya vienen lo que son los tonos combinados, que serían como estos, que traen como un efecto de rayitos. Son igual, son como siete u ocho tonos diferentes, que vienen combinados. Ese es un diferente precio, de esos les saldrían en 1500. De ahí le seguimos a lo que son todas las rubias y todo lo que es color fantasía. Esas también es un precio diferente. Pero la diferencia de estas rubias es que sí las puedes teñir, porque no traen un proceso de pintado muy avanzado, vaya. Entonces, estas sí pueden agarrar un poquito más. Otro tono. Ajá, exacto, el tono que lo quieran cambiar, pero los de acá abajo no. Ok, sobre todo ya sabemos que los oscuros, pues es un poquito difícil teñir de por sí el cabello natural. Entonces, estos que son más oscuros, estos sí definitivamente no pueden ustedes volverlos a teñir si ustedes quisieran. Los claritos sí. Recuerden que es cabello 100% natural. Es cabello 100% natural. Por eso los precios. Pero esta calidad que les estoy mostrando, bueno, los tonos oscuros no los pueden teñir. Estos tonos oscuros no los pueden teñir, pero ya estos tonos un poquito más claros. Miren qué bonitos. Sí les pueden agarrar el tono que ustedes quieran. Y más o menos de largo, ¿cuánto miden? De largo son 18 pulgadas. Más o menos son como 50 centímetros. Y de largo, de ancho, es 1.60 metros de ancho. La cortina viene así, toda completa para que ustedes la corten a su gusto. Ya sea que saquen una, dos o tres capas de cabello. Ahí está. La cortina pesa de 110 a 113 gramos. Pero la mayoría viene de 110 gramos. Ya sería cuestión, pero... Cambia un poquito nomás, uno o dos gramitos. Ajá, uno o dos gramitos. No es mucho. Pero es muy, muy buena calidad. Les comentaba, esta de cartón blanco la tengo en 18 pulgadas. La tengo en 22 pulgadas, que es obviamente más larga. Y la tengo también en 26 pulgadas, pero ahorita se las voy a mostrar en un momento. En un momento se las muestro. ¿Y cambia de precio ya en más pulgadas? Sí, obviamente vienen también diferentes precios. Todos los oscuros, los combinados y los rubios también. Miren, los más rubios. Está súper bien. Es una nueva tienda, tiene muy buenos precios. Y además también nos estaban comentando que si ustedes compran a más volumen ya después como hasta de 30 piezas, también se les hace un mejor precio. Para esos detalles pues vengan ya directamente. Y pueden pedir toda la información en caso de que ustedes quisieran vender este producto. Ellos también pues les dan ese servicio o apoyo para que ustedes lo puedan hacer. Manejamos también lo que es este tono, que bueno, es muy exclusivo porque hay muy pocas... Ya saben. Entonces este es un efecto balayage o californiano como algunos le llamamos. Este el precio es diferente. Este le sube al precio de rubio. Este le quedaría en 2000. Pero la verdad es que se ve muy muy bonito y lo tengo al revés, ya sea acá rubio y abajo en oscuro. Bueno, realmente vale la pena. Ustedes vengan directamente. Recuerden que están en correo mayor número 5 y es un nuevo local que está hasta el fondo de esta placita. Les voy a mostrar en este momento la diferencia de lo que es la de 22 a la de 18 pulgadas. Miren, aquí tienen. Esta es la de 18 y la ceniza es la de 22 pulgadas. Estas de 22 pulgadas, como les comento, el precio igual varía los tonos, combinados, oscuros y rubios. La más económica, que sería más o menos como esta, le saldría en 1600. Ya de ahí le vendría los combinados, que vienen con un efecto de rayitos, que les saldrían en 1800. Y también tengo como de este lado las rubias, que ya les saldrían en 2100. Y también en 22 pulgadas manejo lo que es la de efecto balayage. Pero ahí sí nada más tendría un solo tono. ¿Arriba oscuro? Que sería arriba oscuro y abajo rubio, que les saldría en 2200. Tengo también de, bueno, enlacias, enlacias tengo de 26 también, que sería como esta, más larga. A este lado tengo chinas y onduladas, pero ahorita les explico un poquito sobre eso. Miren, aquí les noto un poquito la, les enseño un poquito la diferencia del tamaño y del largo. Está preciosa. A la de 22. Y pues bueno, como ya lo vieron, la de 18 pues viene más corta. La verdad sí se nota mucho la diferencia. Y todas pesan de 110 a 113 gramos más o menos. Todas vienen con muy, 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 muy cantidad de cabello. Y arriba viene un poquito más y abajo viene un poquito más de grafilaga. Pero es la calidad económica que manejamos. Las otras calidades que tenemos vienen un poquito más. También en la más larga tienen bastantes colores. Tenemos también varios tonos, pero no tenemos muchos, muchos tonos como lo que es en la de 18 pulgadas. Es la que más tiene. En la de 18 pulgadas tenemos más variedad de tonos. Aquí tenemos pues oscuras, combinadas, uno, dos, que tres tonos también. Y tenemos rubias. Por ejemplo, en este caso no tenemos plateada en este largo. Pero en 18 y 22 si la manejamos. Oye, ¿y los llegan a trabajar más tonos o es que no hay? O ustedes ahorita no tienen? No, ahorita por el momento son todos los tonos que nos llegaron. Pero cuando nos lleguen a llegar muy nuevos tonos. Más mercancía. Nosotros se los haremos saber por medio de la página. Porque si los hay, ¿no? Ajá. Sí, sí llegan a ver tonos. Que de hecho hay tonos que nuevos, que nunca, nunca nos han traído y nos llegan a traer. Pero vuelan. Se van muy rápido. Sí, esos. Imagino que en su página están subiendo lo que les va llegando. Exacto. Sí, en la página subimos todo lo que nos va llegando nuevo y constantemente estamos subiendo tonos. Si hemos subido un tono lo volvemos a subir, no importa. Entonces ahí van a checar todo, todo. Y los nuevos tonos que lleguen también van a aparecer en la página. ¿Esos de abajo son cobrizos? Estos de acá abajo son como color gorgonia, más o menos como un color vino. Miren qué bonito se ve. Se ve muy, muy, muy bonito. Esas de 26. Este tono sí lo tengo en todas las medidas, 18, 22 y 26 pulgadas. Este tono. Este tono, lo que es el tono poco vino. Miren qué bonito se ve aquí al lado del rubio. Pero no solamente lacios, ¿o qué más tienes en lacio? El lacio, bueno, en esa calidad que les acabo de mostrar que es lo del paquete blanco, tengo lo que es china, lo que es cabello chino. Lo tengo en 18 pulgadas. También no pueden faltar. Miren. La verdad se ve muy, muy, muy bonito. Y me imagino que no se cae, ¿verdad? No, este no se cae. El chino no se cae. No, no se cae. Eh, regularmente muchos clientes nos dicen que se les va deshaciendo un poquito el chino. Pero con una pasadita de que otra vez le vuelvas a hacer un poquito el chino, obviamente no con la plancha muy caliente. No con el cepillo o así, cuiden sus extensiones. Pero sí, la verdad es que sale muy, muy buena calidad. Lo que es la china como esta, les estoy mostrando, la tengo igual mucha, mucha variedad de tonos. Tengo tonos oscuros, tengo tonos combinados, un poquito platinados, rubios. También la manejo lo que es en tono plata. Miren. Esta tiene un precio de 1,400, lo que es tonos oscuros. ¿En cuántas pulgadas? De 18 pulgadas. De 18. También traen el mismo, la misma cantidad de cabello que es 110 gramos de cabello. La tengo en combinado y rubio. Esta china la tengo también en 22 pulgadas, que es mucho, mucho más larga. Así se nota la diferencia. Sería como esta. Y miren, al lado de la de 18, así se nota la diferencia. Ahí están. Esa de igual manera, tengo variedad de tonos. Entonces, esa le sale en 1900 lo que es tonos oscuros. Tono 1, tono 2, tono 3, 4, 5, que son los tonos oscuros. Ya tonos combinados como con rayitos, les viene saliendo en 2100. Y ya también manejo lo que es tonos rubios. Pero en este caso no manejo tono 80, solamente tono 60 y 613, que son los más rubios que tengo. Que saldrían en 2400, estas rubias de 22 pulgadas china. Si ya la gente no quiere verse, pues no sé, tan china o así, pues también manejo lo que es la ondulada. Y la ondulada... Que es más abierto en chino, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Esta también la tengo en varios tonos. Casi los mismos tonos que tengo en la china, lo tengo en la ondulada. Pero miren, sí se nota la diferencia de la china a la ondulada. Ahí está. Esta nada más la manejo en 18 pulgadas. Esta sí no la manejo en 22 pulgadas, pero tengo combinados, tengo tonos oscuros, castaños, rubios. Tengo también el tono vino que les mostraba en la alacia. También en China. También lo tengo en China. Está de este lado. Oye, y entonces tampoco en ninguna de estas tienes los colores así verde, roja y esas. Exacto, toda la china de 18, la ondulada de 18 y la alacia de 26, china de 22, son los... Esos no los tengo en tonos fantasía. Fantasía. Los únicos tonos fantasía que manejo serían de 18 pulgadas. Son estos. La alacia. Ahí está. Este es el único. Son las únicas... La única línea. Que tengo de fantasía, que es la calidad más económica y pura de 18. Tenemos, bueno, lo que es de esta calidad sería todo. Ajá. De la calidad más económica que manejamos, pero también es 100% natural. Sería todo lo que tengo. De 22, 26, 18 pulgadas, china ondulada, china de 22. Después tenemos de este lado lo que es una calidad un poquito más mejor, que es esta de cartón negro. Esta de cartón negro la tengo solamente en dos medidas, que es en 18 pulgadas y 22 pulgadas. En realidad, ¿cuál es la diferencia a la que vimos anteriormente? Mira, les explico un poco. Esta calidad viene un poquito más pareja de abajo, no viene de grafilada. Y trae un poquito más de cabello, trae como 115 gramos de cabello. Y esta calidad sí la puedes ondular, teñir, este, decolorar. Esta sí la puedes, este, como tú gustes, como tú gustes, sí, hacerle más cositas. Pero en esta calidad tengo solamente lo que es 18 y 22 pulgadas. Tengo tonos oscuros, tengo tonos, tonos combinados y tonos rubios. Pero aún así cualquier tono se puede teñir. Cualquier tono lo puedes teñir, decolorar, stranchar, ondular. Bien vale la pena entonces. No, porque de repente a uno se le antoja estar de otro color y quererle hacer algo al cabello y pues así, más fácil. Esta es otra etiqueta, recuerden, y por supuesto pues es de otro precio. Pero créanme que tienen muy buenos precios para ofrecerles. Así que vengan a visitarlos. Recuerden que están ubicados en Correo Mayor número 5. Así se llama la plaza, Correo Mayor número 5. Y ellos es una nueva tienda que está hasta el fondo. De los precios, esta, lo que es de 18 pulgadas, tonos oscuros, las ando manejando en 1400. Ya tonos combinados, que sería como, miren les voy a mostrar un tono combinado, sería como este. Ya se le ve cuando uno se acerca, miren. Que viene con un poquito de rayito. Esta porque es rubia, no se notan mucho los rayitos. Pero viene combinada con rubio. Esa le saldría en 1600. Y ya las tonos rubios, que será como estas acá abajo, le saldrían en 2000 pesos estas. Que son las rubias. Pero la verdad es muy, muy buena calidad. Viene mucho más pareja de abajo y trae un poquito más de cabello. También manejo lo que es la de 22 pulgadas. En cartón negro. Miren, aquí está la diferencia para que vean el largo. La de 18 a la de 22. Ahí está. Cambia de precio. Lo que es la de 22 también, tengo variedad de tonos. Tengo tonos oscuros, tengo tonos combinados, castaños, rubios. De hecho también manejo, apenas nos acaba de llegar, en esta calidad, el tono 80. Que sería como esto. Ay, mira. Platinado, ¿no? Ah, sería un tono platinado. Está precioso el tono. Esta es una calidad un poquito más mejor a la que les mostré hace rato, que es la del cartón blanco. Esta es la del cartón negro. Después de esta calidad, manejamos también otra calidad que viene mucho, mucho más mejor calidad. También viene un poquito más de cabello y esa sí viene más, más pareja de abajo de las puntas. Miren, tenemos lo que es esta calidad de la... De cartoncito azul. En esta, la verdad, es muy, muy buena calidad. Es mucho mejor calidad que la de cartón negro que les acabo de mostrar. Esta sí la puedes ondular, teñir, planchar, cambiar de color. Esta no se te va a hacer para nada, para nada fea. La verdad que se siente muy, muy, muy buena calidad. Esta de... De cartón azul la tengo en 18 pulgadas. La tengo en 22 pulgadas y en 26 pulgadas. Ajá. Manejo lo que es también la variedad de tonos en esta calidad. Tengo tonos oscuros, tengo tonos castaños, combinados. Tengo la... Bueno, esta cartón azul, como esta que les estoy mostrando, le viene saliendo en 2100. 2100 pesos. De ahí sigue las combinadas que les vendrían saliendo en 2300. Y las rubias que son como estas de acá, que les vendrían saliendo en 2000. Tengo toda esta que es de 18 pulgadas y tengo también la de abajo que es de 22 pulgadas. Viene más larga. También tengo los mismos tonos, que es en la de 18 pulgadas. ¿Todas estas del mismo precio? Estas de 22 pulgadas, también las tengo en 2300. En tonos oscuros, que sería como esta que les estoy mostrando. Tonos combinados en 2500. Y ya todos los tonos rubios les saldrían en 3000. Pero la verdad es muy, muy, muy buena calidad. Esta la verdad es que se nos vende muy, muy bien. ¿Y estas ya todas se pueden teñir? Estas ya las puedes teñir, decolorar. No pasa nada, estas sí aguantan. Tengo de 18 y tengo como estas de acá arriba, que son las de 26 pulgadas. Estas sí ya vienen mucho más largas. Más largas estas. Ahí ya está, miren la diferencia. 18, 22 y 26 pulgadas. Recuerden que tenemos también todo lo que es accesorios para poder colocarlas. Ah, también lo venden. Grafas y queratina. Pero bueno, ya ahorita en un ratito les muestro todo eso. Esta de cartón negro, tenemos también lo que es en onduladas. Y también las manejamos en chinas. Como se las había mostrado en el cartón, las del cartón blanco, que son las más económicas. También las tengo en el cartón negro chinas y onduladas. Nada más que en este, en este caso nada más las tendría en 18 pulgadas. No tengo de 22 pulgadas. Ondulado ya saben que viene más abiertito y el chino pues viene cerradito, cerradito. Sería como esta. Que como esta rubia le vendría saliendo en 2100. Tengo tonos oscuros que les vendrían saliendo en 1500 y tonos combinados en 1700. Todo va a depender también de los tonos, ¿eh? Así que ustedes vengan directamente a tienda, pidan la información de acuerdo a lo que necesiten. Y con mucho gusto se los van a dar. Recuerden que también les damos precio de mayoreo a partir de tres piezas, ya sea de diferente calidad, diferente tono, diferente medida. A partir de tres piezas se les da un precio de mayoreo. Un mejor precio. Un mejor precio. Miren la diferencia de la ondulada a la china en el cartón negro, que es mejor calidad. A continuación les voy a mostrar esta calidad de cajita, que se le llama, bueno, nosotros la llamamos como Diana. Es la mejor calidad que, bueno, por el momento que nosotros manejamos. Esta extensión viene muy muy pareja y la verdad es que muy muy buena calidad. Esta cajita tengo tres calidades diferentes. En esta cajita. Tengo lo que es Diana Gold, que sería como esta, que es de 22 pulgadas. En Lacia. Tengo de 18 pulgadas. Y tengo que esta de cartón azul, que es la mejor calidad que manejamos, nada más la tendría en 18 pulgadas. También le varía los tonos y los precios. En tonos oscuros viene un precio, tonos combinados es otro precio y tonos rubios también es otro precio. Esta de cartón, como la que les acabo de mostrar, de 22 pulgadas, le sale en 2,900. Tengo de más económica, que es esta, la del cartón. La más, la más económica le saldría en 2,300, que serían tonos oscuros, tonos castaños. Y ya de ahí le varía el precio a combinados y rubios, que serían 2,500 y 2,700 a rubios. Pero la verdad es que viene muy, muy buena calidad y viene también pareja de abajo. Aquí está, se trae un plástico para aquí. De las mejores calidades que tiene. Esta es la mejor calidad que tenemos, que es la viana de cajitas. Así como esta, como esta que les estoy mostrando, le vendría saliendo en 3,300. Pero esas así las puedes planchar o teñir, ondular, igual te van a aguantar muy, muy bien. Hacer de todo. Hacer de todo. También la manejo en lo que es china. Tengo glasias y tengo chinas. Bien, esta sería la china. Esta nada más la manejo en 22 pulgadas. Parejita, parejita, que bien. Esta la tengo en 2,900 en tonos oscuros. Tengo tonos combinados, le sale en 3,100. Y a tonos rubios como este, les viene saliendo en 3,300. Pero es la calidad, mejor calidad que tenemos por el momento. Tenemos lo que es todo para colocar las extinciones. Todo, todo, lo que es los accesorios para poder colocarla. Manejamos lo que es los clips, que serían como estos. Tenemos en tonos oscuros, tenemos rubios y un poquito más cafés. Serían como estos. Para que no se vea tanto el cabello. Para que lo vayan poniendo, depende al cabello que van a colocar. Tenemos también lo que es las grapas con queratina. Estas las tengo en tonos negros, tonos rubios y tono café. También manejamos lo que son los microchips. Estos no traen queratina, estas nada más es el puro microchip. ¿En cuánto es el microchip? Lo que es el microchip, tenemos el botecito de mil piezas, le sale en 150. La grapa con queratina, esta le sale en 120. Esta le sale en 120. Y todo lo que es los broches y las grapitas, le salen en 2 pesos cada una. Pero la bolsa la tengo con 50 piezas. Tengo también lo que es la queratina de barra. Esta la tengo en 3 tonos diferentes. Lo que es café, rubio y negro. Esta la tengo en 100 pesos. La que sea de las 3. Vienen 12 barritas en cada bolsa. También para colocar, ya sea el tono de cabello que vayan a colocar. Manejo también lo que es la queratina, pero en vaso. Esta nada más la tengo en tonos oscuros y tono café. Manejo lo que es también la queratina de triángulo. Esta le trae 5 pequeños triangulitos. Igual para colocar, pero esta nada más la tengo en puro tono rubio. Es el único color que tengo en triángulo. Manejo también lo que es el estuche, el kit completo. Para colocar las extensiones le vine con los dos ganchitos. Serán como estos para poder colocar el cabello. Y con las pinzas para hacer presión y para deshacer el, bueno en este caso la queratina. Este estuche le viene saliendo en 300 pesos. Ya viene con todo el kit completo como lo pueden observar. El precio de la queratina, creo que eso no se los dije, pero el precio de la queratina de barra le salen 100. Estas de vaso le salen 120. Y la de triángulo la tengo en 200. También manejo lo que es la pinza igual para colocar la extensión. Ustedes chicas que ya saben de esto, pues bueno, esta es para hacer presión con, ya caliente y bueno, ya la colocas. Esta le viene saliendo en 300. Esta viene en 300. También manejo lo que es el fundidor para lo que es la queratina. El fundidor lo tengo en 280 pesos. El fundidor viene así con su medidor de temperatura. Lo que es para la queratina. También manejo lo que es la plancha. Es una plancha, pues normal para planchar el cabello. También con su medidor de temperatura. Y toda la cosa viene en su cajita, todo nuevo. Manejo también lo que es la pistola. Esta es como una pistola de silicón, pero aquí adentro le puedes colocar una barra de estas. De queratina. De queratina. Para poder colocar, ya obviamente hay que esperar a que caliente. Y con esta también es fácil de colocar para poder moldear la cortina y el mechón. Es lo que tengo por el momento de accesorios para poder colocar lo que es todas las extensiones que les mostré. Bueno, es la invitación para que vengan ustedes a visitar la tienda si manejan este tipo de producto. Si lo quieren para hacer compras personales, vengan a pedir la información. También les maneja por mayor volumen, hasta de 30 para arriba piezas, para que se les dé todavía mejor precio. Estamos aquí mostrándoles lo que hay de este lado, pero también sale uno y al ladito está un local que también es de ellos, ¿verdad? Sí, de este lado tenemos lo que es todo, las pelucas, chombos y una que otra de extensiones también tengo lo que es extensiones de cabello mitad natural y mitad sintético. Tengo lo que es también la extensión de cabello virgen, que es toda esta, la del cartoncito amarillo. Ahorita en un momento les doy el precio de lo que es esta. Esta, miren, para que la chiquen bien, esta la tengo solamente en 22 pulgadas. Esta es el cabello virgen. Tengo la silla de 22 pulgadas. De esta manera así. Ahí está. Esta sí la pueden planchar, ondular también, teñir. Nada más que en esta solamente manejo lo que es tonos oscuros. Puros, puros, puros tonos oscuros, precisamente como este. Es el único tono que tengo. ¿Qué precio es hostil? Esta le viene saliendo en $1,400. En $1,400 la tengo en Asia, la tengo en China. ¿La china también se tiñe? La china también, también la puedes tiñer. La puedes planchar y la tengo también lo que es el ondular. Esta también la puedes teñir, la puedes planchar. Este es cabello 100% virgen. De arriba viene así, para que igual la cortes a tu gusto. Y bueno, como les repito, esta la tengo en un precio de $1,400. Lo que es esta, la Lacia. La china y la ondulada le viene saliendo en $1,500. Es diferente precio. Ahí está. Pero es muy, muy buena calidad. De este lado tenemos lo que es la marca Monaco, que nosotros la manejamos como mitad natural y mitad sintético. En esta calidad tengo también variedad de tonos, pero no son muchos. Tengo también tonos oscuros, castaños, tonos rubios, tonos combinados y hasta el tono platinado. Está precioso. Pero entonces en esta viene pues mitad natural y mitad sintético. Y mitad sintético. Estas sí no las pueden teñir. No, porque les van a quedar unas de una forma y otras de otra. Pero la puedes planchar, pero con el calor muy, muy, muy bajito. También no es muy, muy mala calidad. Es buena calidad, pero bueno, para todas las chicas que saben mitad sintético y mitad natural, saben que no lo puedes teñir. Hay que cuidarla también, bastante. ¿Estas en qué precio oscilan? Estas las tengo en el precio de $400. Uy, esta es súper económica, pero estamos diciendo que es ya mitad y mitad, ¿vale? Mitad y mitad. De este lado tengo esta calidad. Que es de la misma marca que nosotros tenemos en el otro cuarto que les mostramos. Que es Mei Mei del cartoncito blanco. Pero esta, nosotros la llamamos como Mei Mei Clip. Esta ya trae los clips incluidos, chicas, miren. Les voy a mostrar. Les muestro otra para que la vean bien. Esta ya nada más es para ponerse, ¿no? Para colocar, sí, exacto. Miren, chicas, estas ya vienen así armadas con los clips nada más para poder colocar. Pero en esta calidad solamente tengo muy, muy poquitos tonos. Para ser más específicos, tengo nada más cuatro tonos, chicas. Lo que es el tono 8, que viene siendo un poquito castaño. Tengo el tono negro y tengo tono vino, que sería como este. Como el que les acabo de mostrar de ahorita. Y tengo un tono un poquito más claro, que es el tono 10. Hay menos tonos en este. Nada más, cuatro tonos tengo. Cuatro tonos nada más. Y estas se están llenando muy rápido, chicas, así que... ¿Esas en qué precio? Estas las tengo igual que en la de mitad y mitad, las tengo en 400 pesos. Y bueno, de extensiones de cabello sería todo lo que manejamos. Desde la calidad más económica hasta la de cajita que ya les mostré. Hasta como estas, ¿verdad? Que es de mitad sintético y mitad natural. Todas, todas las extensiones es cabello 100% natural, a excepto... Esta última. Todas las demás es cabello 100% natural. 100% natural. Nada más que, bueno, como les comenté, una calidad no la puedes teñir, pero todas las demás, sí. Y vienen muy, muy, muy buena calidad. Luego de ahí, hay más productos. Tenemos también lo que es el chongo. Miren. El chongo lo venimos manejando en varios modelos. Lo venimos manejando en Madonna, que sería como ese de ahí arriba, que es como ondulado, más o menos. Tenemos también lo que es Olivia, que viene un poquito más parejo y no viene tan largo. Todos los chongos los manejo en un solo precio. Estos los tengo, los largos en 200 y los cortos, que serían como estos de acá arriba, los tengo en 150. ¿Y los largos serían como estos? Los largos serían como estos de aquí. Miren. 200 pesos. En 200 pesos. ¿Estos chongos son cabello? Todo el chongo es cabello sintético. Sintético. Todo el cabello es sintético, pero también manejo variedad de tonos. Tengo tonos rubios, combinados, oscuros, rubios. Tengo muchos, muchos tonos. Tengo chongos con un poquito como más chinos. Están preciosos, miren. Estos ya muy largos, ¿en qué precio? Esta la tengo en 200. Sí, entran ya todos. Chino o Lacio entra en el mismo precio. En 200, miren, vienen así. Nada más con su... Con su pinzita para poder colocar. Estos ya nada más están para que ustedes los estén acomodando de su chongo y quedan fenomenales. Nada más es cuestión también de buscar su tono, porque miren, hasta en el negro hay diferentes tonalidades. La cámara desafortunadamente no lo aprecia tan bien, pero ya cuando ustedes vienen los pueden ver a detalle y se van a dar cuenta de las tonalidades diferentes para que elijan las que ustedes estén buscando. En todos los chongos tengo como 6, 7 modelos diferentes. Entonces, algunos vienen más largos, algunos vienen más cortos, otros más lacios y otros un poquito más... Pues sí, un poquito más alborotados, se podría decir, ¿verdad? Más ondulados, podríamos decirle. Miren. Y bastantes tonalidades, aquí sí, bastantes. Tengo lo que es vino, castaño, oscuro. Y este no es oscuro, oscuro es como un mate. Este sí ya es un poquito más oscuro. O sueltos, así miren. Completamente suelto como ese rubio. Pero aún así todos al mismo precio los largos y 200 pesos y 150 los cortos. De este lado tengo todo lo que es la peluca. La peluca la tengo igual en muchos, muchos tonos. Tengo variedad de tonos. Tengo mucho, mucho más que es lo que es tonos fantasía, rosa, verde, amarillo. Tengo largas, tengo cortos. Miren, como esta, qué bonita se ve. ¿Una así? ¿Qué precio? Estas, todas, todas le salen en 300. Ya sean largas o ya sean cortas. Ok. Tengo estas largas o estas cortas de acá. Todas, todas las tengo en 300 pesos. Como les comento, tengo variedad también de tonos y variedad de modelos. Miren esta blanca. Miren cómo es la blanca. La tengo en 300 pesos. Toda la peluca igual, de igual manera es cabello sintético. Pero la verdad es muy buena calidad. Y está muy accesible de precio porque es sintético. Lo único que es un poquito más elevado, obviamente va a ser el cabello natural. Pero díganme si no vale la pena al ser 100% natural. Tengo tonos fantasía, tonos muy bonitos. Los tengo en cortos o en largos. Miren cómo el morado de ahí arriba se viene un poquito más corto. O el anaranjado que tengo de este lado es muy, muy corto. Miren, si se dan cuenta, lo tengo en corto y lo tengo en largo. Entonces, la verdad es que tengo variedad, variedad de tonos. Y también de modelos. Toda parejo se va en 300. En 300. Combinados. Oscuros. Miren qué bonita se ve. Esta se ve más natural. Este. Este tono y ella. Sí, tenemos la pestaña que viene de una. Esa la tengo en 25. 25 pesos uno por uno. 25. Tengo la de acá abajo. Que le sale en 20. Pero bueno, esa ya viene diferente. Y la tienen por numeraciones. La tenemos por numeraciones. Tenemos también varias numeraciones. Tenemos lo que es también el pegamento para las pestañas. Que la tengo en este color negro, perdón. Y en rubio. Esa la tengo en 25. ¿Cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos las tengo en 25. ¿También aquí hay más adhesivo? Sí, estos también los tengo en, bueno, aquí en este de. Y lo tengo también en negro. Ese le sale en 60. 60 pesos. Estos venden desde una pieza. Desde una pieza vendemos. Le sale en 60. Y lo tengo también de este lado que es delineador. De esta nada más manejo este nada más una. Color negro. Ajá. Lo que es un color. Y ese le valen 60. Ahí está. 60 pesos también el delineador. Hay mucho producto. Es una tienda nueva que lleva por nombre. May May. Visítenos. Los van a estar esperando. Y también tienen una promoción para ofrecerles, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, en este caso tenemos una promoción que es si se llevan tres extensiones, ya sea de diferente calidad, diferente tono. ¿El precio les baja un poquito más? El precio les baja un poquito más porque es precio de mayoreo y pueden escoger lo que gusten de aquí, que sería todo esto es de regalo. Un regalito. En la compra de sus tres extensiones, mejor precio y un regalito de aquí pueden escoger. Sí, que tengo pestañas, tengo brochas, uñas, barniz, bueno, esmalte. Ya dependiendo de lo que ustedes quieran escoger, está el detallito para que se animen y vengan a adquirir lo que gusten. ¿Ustedes están haciendo envíos? Estamos haciendo, bueno, nosotros hacemos envíos a partir de una pieza, ya sea de extensiones o hasta de microchips. A partir de una pieza les hacemos envío. El costo del envío es de $350. Y recuerden que ustedes corren con este monto de paquetería, ¿vale? En este caso nosotros manejamos lo que es paquetería FedEx. En ese, bueno, porque es, para nosotros nos hace un poquito más seguro. Entonces, es el precio $350 a partir de una pieza. Ya si piden más piezas, ya depende del peso. Porque ya, bueno, como ustedes saben, en paquetería te cobran por peso. Entonces, ya sería diferente precio. Pero, el mínimo son $350. Ya después de ahí, después de 5 kilos, sube a $450 pesos. Visítenlos, los van a estar esperando. ¿Y cuáles son sus horarios de atención? Nosotros estamos aquí de lunes a domingo. De lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. Y los domingos, de 11 a 4 de la tarde. 4 de la tarde. De 11 a 4 de la tarde, los domingos. Ok. Aquí en Correo Mayor ya saben que se trabaja así generalmente, de lunes a domingo. ¿Y cuáles son sus formas de pago? Nosotros manejamos lo que es, bueno, aquí en la tienda, puro efectivo. Ya sea si ustedes nos hacen algún pedido, pues ya pueden hacer el depósito, transferencia. Y ya nosotros les hacemos también su envío. Nosotros les mandamos foto de la guía y todo el seguimiento del envío para que no haya ningún problema. ¿Nos atendió el joven? Adrián. A quien le agradecemos por su apoyo para mostrarles a ustedes todo lo que tienen en existencia. Visítenlos, los van a estar esperando. Recuerden que están ubicados en Correo Mayor número 5. Así se llama la plaza. Y ellos están hasta el fondo. Es una nueva tienda que les ofrece producto nuevo y diferente para todas ustedes. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regálanos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.